Rebebemos toda nuestra gratitud a la Fuerza Operativa y a la FLU por el éxito contra Vladimir Makarov y su ejército privado. Mucho se ha dicho de la FLU. ¿Son Farah Karim y sus soldados una organización terrorista? No, Farah Karim es y siempre ha sido una aliada de los Estados Unidos y de nuestros aliados en la región. ¿Cómo fue que obtuvo la comandante Karim el armamento? Porque hace una década envié armas a la comandante Karim para apoyar sus misiones contra Al-Katala y los rusos invasores en Urzikistán. ¿Los cargamentos serán legales? No, papi, eso no es ilegal, pero es ilegal. Para poder salvar vidas, autorecé envíos ilegales con fondos que yo mismo aprobé. Silencio, basta ya. Papi, eso es muy interesante, ¿no? General Sheffar, en octubre de 2022, autorizó que la compañía Shadda... ...disparara a una fuerza operativa bajo su mando en las almas México? No, no lo hizo. ¡Ay, este mucho generado, qué perro! Señor Graves... No, para, no era mexicana ya. ¿Es cierto que le ordenaron usar fuerza letal contra FO 141? Sí, es cierto. ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¿Quién le dio esas órdenes? ¿Quién le dio esas órdenes? ¿Quién le dio esas órdenes? ¿Quién le dio esas órdenes, señor Graves? Y ellos. ¿Vamos a dejar esto así, jefe? La guerra solo se acaba... ...al ganarla. Sin prisioneros. Buena cacería, comandante. Tú también, Capitán. Nick, vuelve con Pharah, ¿quieres? Ahora mismo, Capitán. Bien, preparemos la extracción. Señores... ¡Iremos a casa! Vamos a alistarnos para esta operación. Papi, que eso se puso bueno. Watchera Bravo. Recibido Watcher. MI6 nos está retransmitiendo comunicaciones de Connie. Finalmente, Kate, ¿en dónde están? Connie está en Londres. ¿Cómo? ¡Maldita sea! ¿Makarov sigue vivo? Hay comunicaciones de un SAR 9-0. ¡Ese es un hombre en clave! ¿Qué más era? ¿Qué están haciendo en Londres, las bolas? Según la información, Connie y un hacker de Sombrero Negro se reunirán mañana en Greensbury Park. Un hacker. Ese es nuestro objetivo. ¿A qué quiere acceder Connie? Tenemos que descubrirlo y evitarlo. ¡Vamos por ellos, muchachos! ¡Vamos por ellos! Connie está en Londres. Él no puede estar muy lejos. Si conseguimos información sólida, nos moveremos rápido. Coordinaré con la Metropolitana y tendré en espera SVO. Ghost, conéctate al circuito cerrado de TV de Londres y guíanos mientras seguimos al objetivo. Makarov podría estar en nuestras narices. Si nos enteramos de su paradero, vamos ahí. Por ahora, sigamos al objetivo para encontrarlo. 5-4 Watcher. Bravo 07 a Watcher. Circuito cerrado en línea. Entendido. Lo veo. ¿Me copias? Copio. Seis en posición. Soap. Fuerte y claro. Afirmo. Veo la marca. Capucha negra. Bien hecho. A trabajar, Bravo. Copiado. Listo para seguir, Soap. Con perfil bajo. Si se nos va, también Makarov. Entendido. Con cuidado. Parece asustadiza. Si ve hombres militares siguiéndola, va a salir corriendo. Entendido. Excelente. Ahora ve hacia acá, Soap. Ya puedes ir. El objetivo se mueve, sargentos. Si recibe una llamada o habla con alguien, necesitamos escuchar, Soap. Entendido. Ella habla. Nosotros escuchamos. Espera. Se está atando los cordones. Quizá para revisar si la siguen. Se vio. Quédate escondido. La marca se mueve. Síguela. Su teléfono está sonando. Acércate y escucha. Escucha su conversación. No podemos perdernos nada, Soap. Te garantizo que funciona. Oye, ya tengo el papel. Deje la memoria huente de detrás. Sí, entre el visto 43 y TKP. Es un placer hacer negocio. Situación. Dejó una memoria USB para un comprador. Callejón entre Bistro 43 y TKP. Tenemos que ver eso. Ghost, encárgate del circuito cerrado. Copio. Ojos en la salida del callejón. No hay señales de Connie. Deben haberse ido. Bien. Busca en la grabación a cualquiera que salga del callejón 07. Podría ser el comprador. No tengo. No logro ver a nadie. Lo encontré. Síguelo, Ghost. Necesitamos lo que tengas. Perdí visual del comprador. Cambia de cámara. ¿Dónde está? Creo que lo perdí. No. Relájese, relajese, relajese. Entro acá. Listo, listo 43. ¿Dónde está? Ahí va, ahí va, ahí va. Adelanta la grabación. Necesitamos rastrearlo. Trabaja para Connie. Hay un autobús tapando mi vista. Encuentro un nuevo ángulo entonces. Listo. Ahí va saliendo, va saliendo, va saliendo. Afirmativo. El comprador salió de Bistro 43. El objetivo está cruzando la calle. Está cruzando hacia Ampli Street. Puedo ver de nuevo. Tengo visual. Bravo, el objetivo se está moviendo al túnel de peatones. El túnel no tiene salida. Buen lugar para que Connie se esconda. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. La metropolitana y ese feo están listos para movilizarse. Llamemos luz. Te copio a todas las unidades. Equipémonos, vamos a irrumpir. Entendido, seis en camino. A partir del orto. El resto viene conmigo. Túnel despejado. Hay una puerta bloqueada que dirige a la vieja estación. En la puerta, preparándonos para irrumpir. Listos para irrumpir. Cuando digas, Capitán. Listo. Acabemos con esto. Irrupción en tres, dos, uno. Avanzando. Por la izquierda. Por la derecha. Despejado. Avanzo. Las web, entramos. Copiado. Encuentra al comprador y consigue la USB, John. Equipo uno, avancen hacia abajo con nosotros. Te copio. El equipo dos mantendrá la posición en la planta alta. Contacto. Despejado. Gajos. Vigas. Fragen. vagyis. Vejam, ven 있다고. No, pero esa mierda que es Es una escopeta Están tirando granazos Pero si estaba lejos La granada Por eso me quedé ahí quieto Contacto en el pasillo Gas por el costado Conmigo gas Del lado del lavabo Despejado, avanzando No, ya monas esto Porque soy Avanzando, lado derecho Cuidado con los disparos Pero un bácil hombre Avanzamos, avanzamos ¿Cómo la desactiva esa perra, hombre? Listo, desactivada Subiendo Tiradores de coni en las tiendas ¡Granada! ¡Puta! ¡Eliminado! No, totea, no totea, no totea ¡Putaño! ¡Eso! Vuel deportivos de coni en las tiendas ¡Puta! ¡Potality de coni en las caras! ¡Puta! ¡Se ha venido! Mascón, bajando las escaleras mecánicas ¡Astopaia! ¡Astopaia! Avanzamos, avanzamos ¡Arriba! 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 ¡Otra venta y ahora! ¡Uy, sapo! ¡R.P.G. ahí! ¡R.P.G. en el primer piso, del lado izquierdo! ¡Voy por la izquierda! ¡Vamos, Zendo! ¡Vamos, Zendo! ¡La torreta nos estén mobilizando, Capitán! ¡No se ha escuchado! ¡No! 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 ¡R.P.G., la perda! ¡Concéntrense en el piso de arriba! ¡Bien! ¡Es barria! ¡Es barria! El enemigo mantiene su posición En el primer piso Se muere Cabrón Voy para arriba Despejado Atrapamos al comprador de Connie Tenemos que encontrar esa USB Debe haber información en esa laptop Conseguimos la memoria Lo que sea que tenía se cargó en la red de la estación del tren Es un troyano Ahora Connie controla los trenes Hay más, el reconocimiento facial encontró esto Abordaron hace 10 minutos Makarov En un tren lleno de civiles Rehenes Víctimas El túnel desciende 150 metros y mide 50 kilómetros de largo Ahí abajo hay miles de personas a cualquier hora, bravo Atascar los trenes Y destruir el túnel No tenemos pruebas Aún no El tren de Makarov paró en la plataforma a 30 kilómetros Haré que ese feo despliegue a un segundo equipo Necesitaremos toda la ayuda Seguro protegen los objetivos Vamos Es posible que ya vayamos tarde Tómale con toda, papi Capitán Price A sus servicios Bien, la mitad de tus hombres con mi teniente Los demás conmigo Recibido, fórmese Bien, quédense cerca Sigan mis órdenes Vayamos por esas puertas, ¿sí? Seiza, Walter Estamos en el lugar Vamos por Makarov Recibido, atrápalo, John No será sencillo matarlo Si sigue vivo, sigue siendo peligroso Bien Vamos Equipo SFO en posición Alzo Contigo, señor Si Makarov está controlando los trenes ¿Podemos recuperar el acceso? Intentaré pasar su firewall Esa hacker era buena Bueno para ayudar a un bastardo loco por dinero En movimiento, capitán Buena cacería, bravo Recibido No pueden vernos Bueno, que así se quede, ¿no? Están armando una torreza Tiene otro tren Que ve que se me lo Vamos a aprovechar la ventaja, capitán El ataque es al menos Vengo plomo, vengo plomo, vengo plomo Bala, bala Listo Despejado, papi, despejado Seis a Watcher. Se usa el pasaje de ventilación para llegar al cruce. Copio afirmativo. Unidades Bravo, aquí 07. Estoy bajo ataque. Con y tiene rehenes. Asegúralos, siete. Trabajamos en ello, Seis. Watcher, vemos civiles muertos. Bravo, podrían ser los primeros de muchos a menos que detengamos a Mácaro. Muchos siguen muertos, papi. Muchos siguen muertos. Hay rehenes en el área. Cuidado con sus disparos. Quedó claro. ¿Quién se ve a la solución? Garaje despejado. Asegurando a los rehenes sin baja. Llévenos a un sitio seguro. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Nosotros no se cagamos. El resto con seis. ¿Qué le pasó ahora? 17-1. Ya estamos en el cruce, Watcher. ¿Qué le pasó, Dios mío? Es la última posición conocida de Mácaro, Seis. Mantente alerta. Vamos a prepararnos. Mácaro puede estar tras estas puertas. Lo digas, señor. ¡En camino! 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 ¡Mácaro! ¡Mácaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, no! ¿Pero qué estamos haciendo? Me descuida ahí, hermano. ¡Ah, es que se hacía! ¡Ah, es que se hacía! Ok, entré, 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 entré. ¡Ambando! ¡Estado con los trenes! ¡Ambando detrás de ti! ¡Pero ustedes no iban por culo, hermano! ¡Ya lo mataron! ¡Está lo cago! ¡Hay muchos bastardos aquí abajo! ¡No! 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 ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Se están acercando! ¡Los vamos acercando a nosotros también, papi! ¡Eso hay que destruir esa! ¡La torreta, la torreta! ¡La torreta hay que destruirla! ¡No! 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 ¡Eso hay que destruirla! ¡Estamos avanzando! ¡Estamos avanzando! Por el túnel del tren, hay algunos civiles heridos. Y también muchos hostiles. Choteado. Avanzaremos. Mácaro, debe estar cerca. Cuidado, aquí no se te ha perdido. Está fuertemente armado. ¡Acabémoslo! ¡Acabemos a ese enorme bastardo! ¡No, no, no! ¡Hostil abatido! ¡Entre más grandes son! ¡No sea marica! ¡Ahí está, weón! ¡Ahí está mucho perro! ¡No sea marica! ¡Era movido de ahí, parque! ¡Con lo que más hostil abatido! ¡Entre más grandes son! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No marica! ¡Me tocó! ¡Bájame ahí! ¡Bájese! ¡Bájese loca! ¡Bájese! ¡La mierda! Hay puto, ahora lo mató el tren Ah, ahora sí lo mató el tren Tiene huevos Ahí hay otro, ahí hay otro Llegado Otro arriba No puedo, no puedo ¿Por dónde me moto? Vamos avanzando Hacemos, hacemos, hacemos Solo un poco más, capitán No podemos descansar hasta que Mácaro esté bajo tierra No saldrá vivo esta vez Caza 6, Tony está presionando Estamos acorralados Eso quiere decir que Mácaro siga Tiene huevos Tiene tiradores por todo Entendido, teniente No nos rendiremos No nos rendiremos Vamos, vamos, vamos Vamos, capitán, se nos acaba el tiempo Vamos Llego adelante, papi El que va, el que va atrás Sf.O., asegúren el perímetro Cony está cuidando una bomba Sí, señor No veo un montón, señor Encárgate de esa bomba Bravo Bomba detectada en plataforma de cruce Necesito cobertura aquí ¡Ya! Entendido ¡Vamos hacia ti! Contacto ¡Maldición! ¡Ponte a trabajar, Sol! La bomba es un trabajo para dos ¡Ayúdame! ¡Necesito conmigo en la bomba ahora! ¡Para! Afirmativo, tendrás que ayudarme Usa un fibroscopio por el lado derecho Estoy dentro Háblame, Sol Es una bomba sucia, capitán C4 y polvo radiactivo Hará explotar el túnel e impactará a Europa ¿Cómo lo desarmamos? Necesito el logotipo del fabricante en la placa del circuito grande El logotipo de la placa tiene una llama azul Arqueado, cortando el cable ¡Muchas locas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cagué! Estoy dentro ¡Háblame, Sol! Es una bomba sucia, capitán Es un oso Un oso Un oso Lo tengo Eso nos dio algo de túnel Price, atención Makarov está en el túnel y se dirige a tu ubicación ¿Escuchaste eso, Sol? Afirmativo No dejaré esta bomba, capitán ¡Maldita sea! ¡Me dieron! ¡Ross! ¡Repara tu arma! ¡Logará si la dejo, capitán! ¡Púbrete! ¡Mierda! ¡Bravo! ¡Es el bravo de convención! ¡Ya! ¡Estamos atrapados, capitán! ¡Moni está bloqueando los túneles! ¡Acáguenos! ¡Arranos de mí, capitán! ¡Abajo, Argento! ¡Maldávanos, señor! Todo despejado ¡Policías muertos! ¡Te necesito de vuelta en ese fibroscopio, capitán! ¡Able, able, able, muchacho! ¡Able! ¡De los siete a seis! ¡Estamos avanzando! ¡Vengan aquí! ¡Que sigues, Sol! ¡Hábleme, hermano! ¡Udica el detonador! ¡Esquina inferior izquierda! ¡Entendido! ¡El detonador! ¡Pegado a la carga de C4! ¡Sí! ¡Tiene un número de serie en ella! ¡Dime el tercer número! ¡Puta, tercer número! ¡Es nueve! ¡El tercer número es un nueve! ¡Entendido! ¡Buen trabajo! ¡Esta bomba tiene dos fusibles! ¡Debemos cortar ambos al mismo tiempo! ¡Cable rojo! ¡Ah, su madre! ¡Ay, yo soy del tónico, papi! ¡Ay, está bueno! ¡No, no, no, no! ¡Llévate esto, infierno! ¡Punta! ¡No te entierres vivos a tus enemigos! ¡Uy! ¡Lo mató, huevo! ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo, no! Malditos secueputas Uno Dos Tres Desarmada Desarmada Despejado Par de inútiles Este par de cueputas nos lleven con un culo hermano Amenaza neutralizada Bomba segura Una baja en combate Suspéuana ¿Qué que se está embarazando aquí? Salta ¡Gracias!